Lo que nos lo planteemos es que si no tenemos recursos, de alguna manera tenemos que atender a esos niños y a esas niñas. Yo creo que esta semana tiene que ser crucial para alcanzar el acuerdo, que nosotros seguimos manteniendo que tiene que ser decreto ley. Hoy contactaremos otra vez con el ministro Torres para saber cómo van esas negociaciones o no, o si hay o no esas negociaciones con el Partido Popular, con las fuerzas políticas, pero nosotros esta semana no nos cabe en la cabeza que en esta semana no tengamos el acuerdo. El acuerdo hay que tenerlo porque desde que el acuerdo se tome ya está, insisto, el texto más o menos enfocado, pero tenemos que reunir el pacto por la migración en Canarias, tenemos que trasladarnos a Madrid a hablar con los grupos políticos y tendrá que o bien aprobarse en el Consejo de Ministros como decreto ley o bien ir como proposición de ley. Y, insisto, creemos que dada la circunstancia en la que estamos viviendo tiene que ser un decreto ley, aunque luego se tramite como ley, pero tiene que entrar en vigor de manera inmediata para poder iniciar los mecanismos. No solo de salida de todo aquello que supere los 3.000, que es el 150% de nuestra ocupación máxima, sino también todos los nuevos que van a llegar que tienen que ser atendidos de manera digna. No nos gustaría, desde luego, tener que ver en muelles o tener que ver en espacios públicos campamentos para poder atender a los menores porque no tenemos espacio físico o porque el Ministerio de Defensa, el gobierno de España, nos ha negado las instalaciones militares. No, vamos a ver, quien gobierna es el gobierno y el gobierno es quien tiene la obligación. El Partido Popular es oposición. Lo que no podemos es echar fuera o balones fuera de las responsabilidades. Nosotros como gobierno hemos redactado tres textos y esos textos los hemos negociado. Ahora queda, evidentemente, alcanzar los acuerdos políticos, pero no se puede, bajo mi punto de vista, ser una responsabilidad que sea ahora mismo el Partido Popular quien tenga que decidir. No, no, deciden los gobiernos. Y el gobierno, igual que se ha tramitado una ley de amnistía, igual que se está hablando de modificar por la puerta de atrás la financiación autonómica o igual que se está hablando de condonar una deuda con Cataluña, creo que es más importante conseguir, por ejemplo, que venga a Canarias los recursos económicos que necesitamos para poder entrar a esos menores. Luego, la responsabilidad de hacer un decreto ley la tiene el gobierno. Lo ideal y nuestro compromiso como Canarias es, cerrado el texto y la fórmula, buscar como Canarias, que tampoco nos competiría a nosotros, pero nosotros siempre vamos a estar de manera activa, todos los acuerdos políticos. Y nos vamos a ir todas las fuerzas políticas de Canarias, salvo Vox, que es lo que nos ha querido estar en el pacto por la inmigración, nos vamos a ir a explicarle a todos los grupos del Congreso, de los diputados y en el Senado, cuál es la situación real de Canarias. Es más, hemos solicitado la celebración de una conferencia sectorial en Canarias para que vengan y conozcan nuestra realidad. Y conozcan la realidad del hierro, conozcan la realidad de esos 80 recursos que tenemos habilitados. Pero no me gustaría, y ahí pido la colaboración de ustedes de los medios, que esto se traslade la bronca de Madrid entre el PP y el PSOE a un asunto tan importante en Canarias. Esto no es un tema entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Esto es una situación dramática de Canarias. El gobierno tiene que gobernar y tiene que poner el texto sobre la mesa. Y entre todos vamos a conseguir los apoyos políticos. Pero no caigamos en esa trampa de y tú más, y tú más, porque si no al final pasan la semana, es la bronca, nadie, como ves, entre todos la mataron, pero de ellas solas se murió. Pues no puede ser, porque esto de verdad que es dramático para esos niños y esas niñas, pero también para Canarias.